En este partido el leitmotiv que vamos a utilizar, sobre todo, es la presentación de la cantera. En el descanso se presentarán todos los equipos de la cantera, en una foto oficial, tanto de cada equipo como de una foto conjunta con el primer equipo. Una pequeña pega el viernes, que es que el equipo cadete A tiene un partido en ferrol de Liga Vallega, que es imposible aplazarlo, porque ya viene aplazado por unas dificultades de huelga de los operarios del pabellón en ferrol, y entonces el primer equipo cadete va a estar. El resto son, sin contar el equipo cadete, serán siete equipos de infantiles acadetes, más seis equipos de la escuela, más dos entrenadores. Va a haber unas 200 personas, 200 niños y entrenadores el viernes en el descanso del partido. El jugador de Cornella es un equipo muy peligroso, por la propia descanso que maneja un equipo filial, lleno de juventud, sin ningún problema de clasificación. Ellos han ascendido por méritos propios en una excepcional final a cuatro de Juan Labrada, con un juego descarado, con un juego donde sus jugadores jóvenes asumen protagonismo, pero también sus jugadores americanos. Pues yo creo que en Cornella ellos dos tenemos muchas cosas en común a nivel estadístico, y muchas cosas que son opuestas a nivel estructural. Estamos hablando del equipo que más tapones pone de la Liga, con dos intimidadores puros, como Josef y como Sam, dos anotadores fantásticos en el perímetro, con Xavi Rabaseda y con Smith, y una muy buena dirección en los bases. Gente joven, gente que arriesga y gente que hace un baloncesto atractivo. Lo único importante es ganar el partido. Si luego durante el partido hay un momento que puedes pensar en los trece puntos, pues oye, ya estoy seguro que Raúl en un momento dado me da un codazo y me diga, oye Paco, acuérdate de los trece. Pero desde luego, en mi discurso del partido, no figura para nada hablar de la venaza. Para nada. Figura ganar. Matías no va a estar. Matías, la verdad es que va bien. Y yo creo que él tiene ahora mismo ya hasta un exceso de ganas. Evidentemente, cuando ves por el retrovisor lo que viene, pues incluso dices, joder, macho, y yo no me quiero quedar detrás, ¿no? Porque ahora cuando entré, ¿qué va a pasar conmigo? Corridos. Sal barco, ayer no pudo entrenar porque le volvieron a aparecer los dolores en el talón. Bueno, pensamos que, vamos a ver si esas plantillas nuevas le llegan cuanto antes. No llegan en diligencia, sino que llegan diligentemente. Y eso también, pues le puede ayudar a que esté mejor y le limitan los dolores porque, evidentemente, la medicación tiene un tope.